Buenas tardes, dialogamos y saludamos al señor Sergio Silva, presidente del Partido Socialista del Socialismo en Zapala. Bueno Sergio, un gusto saludarte, luego de muchísimo tiempo. Pero bueno, qué mejor oportunidad un poquito para reflejar la actividad del partido, cómo están trabajando, expectativas, proyectos, transitando este 2021 en épocas difíciles de pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo andas, bien? Bien, bien, bien. Sí, la verdad que han sido el año pasado, ha sido un año atípico. De igual manera nosotros hemos tenido actividad política partidaria, veníamos trabajando en muchas cuestiones que tienen que ver con un modelo de ciudad, digamos, estamos siempre promoviendo, haciendo propuestas a las gestiones, distintas gestiones municipales que han habido, a la anterior, a esta. Básicamente los planteos que hemos hecho que tienen que ver un poco con la realidad que vivimos, digamos, la falta de empleo, a la falta de, por ahí, de vivienda, de planes de vivienda, esta cuestión pandémica también que entendemos nosotros que es la violencia hacia la mujer. Y bueno, todas las condiciones de desarrollo económico que creemos nosotros que nos están dando en Zapala. Todavía Zapala tiene un potencial que no ha sido de relevancia, digamos, en la planificación y en la estructura, digamos, de accionar del gobierno provincial. Así que bueno, nosotros siempre estamos promoviendo algunas propuestas en esas líneas. Nos parece que es importante, digamos, hacer estos planteos. Claro. Porque, bueno, nosotros somos un partido político que tiene representación, digamos, a nivel nacional, a nivel provincial. Y bueno, estamos tratando de aportar desde nuestra mirada cuestiones que ayuden al desarrollo de nuestra ciudad. No, se entiende perfectamente. Sergio, ¿hace cuánto tiempo, cuántos años o desde siempre militando en el socialismo? Y yo hace más de 20 años que milito en el socialismo. Sí, mirá vos. ¿Y cómo fue aquel momento? ¿Qué te impulsó? ¿Quién te llevó? ¿Te acompañó? ¿Qué figura fue motivante precisamente para encaminarte en ese camino? Y arrancamos con Hernán y José Troncoso. Dos amigos, digamos, de muchos años. Hernán estaba estudiando todavía. José estaba constructor, así que... Y con ellos tres empezamos a ver que, bueno, después de la crisis del 2000, digamos, de la época de Mene, nos empezamos a juntar y, bueno, empezamos a ver, a buscar nuestro lugar, digamos, donde nos sentíamos más cómodos. Y empezamos a ver que había representación en Neuquén, así que nos conectamos y ahí arranca nuestro camino dentro del socialismo en Neuquén. Está bien. Sergio, mencionaste Neuquén. ¿Cómo está el partido en Neuquén Capital? En Neuquén hay dos centros socialistas. Uno que está en Neuquén Capital y el otro que está en formación en Plotier. Estuvimos hace muchos años ya, hoy no tenemos banca de... en el Consejo Liberante de Neuquén ni en la legislatura, pero en su momento tuvimos un compañero que fue diputado provincial por el partido. Así que estamos, bueno, trabajando para, de alguna manera, reposicionar el partido y volver a tener representación en el Consejo. Sergio, yo te voy a hacer alguna pregunta, quizás desde el desconocimiento, pero siempre con la mejor buena predisposición. Con el gobierno actual municipal de Carlos Cosman, ¿tienen algún contacto? ¿Les ha dado la posibilidad? ¿Hay algún diálogo? ¿Tienen alguna participación? participación. No, participación no. Sí nos convocó, digamos, en los primeros meses de pandemia. Cuando arrancó la pandemia el año pasado, tuvimos una o dos reuniones con la idea de empezar a acorditar, digamos, todo lo que era esta nueva etapa que estábamos padeciendo, que eran las restricciones en el tema de la salida, la circulación. Y anteriormente, apenas sume, digamos, el intendente, nos convoca, digamos, una fuerza política y nos consulta, digamos, cuál era la visión que teníamos de la nueva administración. Le marcamos algunas cuestiones que, bueno, afortunadamente una de las que le planteamos, de alguna manera se ha cristalizado en una, en la aprobación de la construcción de la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Y, bueno, y hasta ahí eso es el contacto que hemos tenido con la... Muy bien. Una importante obra, ¿no es cierto? Sí, nos parece que al tener un acuífero, digamos, con las dimensiones que tiene el acuífero de Zapala, tener todo así, a cielo abierto y sin ningún tratamiento, nos parecía que era una obra fundamental y prioritaria, digamos, así que afortunadamente ellos también la tenían en agenda, se gestionó y salió. Así que, bueno, estamos contentos por eso. Sergio, la última elección del 2019 en Zapala, a nivel general, conformaron un espacio con Pablo Tomasini, ¿no es cierto? Como candidato a intendente. Bueno, ha pasado un año y medio, ¿hay algún contacto actualmente? ¿Alguna vinculación o hay un impas o hasta ahí llegó el acuerdo, no? No, no, tenemos contacto con Pablo, que fue el candidato a intendente nuestro. Siempre estamos en comunicación, digamos, no es que... Bueno, también la pandemia hizo que no se pudiera tener reuniones, pero sí tenemos contacto, digamos, con la mayoría de los sectores políticos de Zapala. Tenemos contacto, no frecuente, pero no, siempre no. Está bueno, está bueno lo que decís. Bueno, entremos de lleno a un tema que el socialismo ha estado, si se quiere, no digo resurgido porque no es el término correcto y no corresponde utilizarlo, pero ha estado en boca de todos, teniendo en cuenta la renuncia de Nicolás Zapala, su banca en el Consejo, y todo lo que ha generado en la línea sucesoria, ¿no es cierto? Bueno, se abrió un debate, si se quiere una polémica, la cual va a tener que ser, o está siendo analizada por la Junta Electoral a nivel provincial. Bueno, te consulto al respecto, tu opinión, la del partido, y quién tendría que asumir de acuerdo a tu concepto, ¿no? Claro. Sí, nosotros, digamos, si bien Nicolás no había en algún momento manifestado que no estaba cómodo, digamos, no se sentía cómodo en el lugar. ¿Había un contacto con Ayala? Sí, 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 teníamos contacto bastante frecuente, digamos. Mirá, está bien. Estábamos trabajando todo lo que era proyectos que se presentaban en el Consejo Liberante, teníamos una agenda de trabajo, digamos. Bueno, él no había manifestado que no se estaba sintiendo cómodo, digamos, por cuestiones de presión, por cuestiones de que por ahí las propuestas, las alternativas que él presentaba no se canalizaban. Hubo una posición política por ahí que, bueno, que de alguna manera generó como una especie de confrontación con la gestión, que fue lo del presupuesto. Bueno, hubo posiciones políticas que, bueno, que no acompañamos desde el bloque del socialismo a la gestión. Está bien. Claramente, con una, digamos, con una posición política en esto también hay que dejar claro que acá no hay cuestiones personales, digamos, sino que son cuestiones por ahí de decisión que son más políticas y no tanto de lo personal, porque tiene toda esta cuestión, se ha cargado muchas opiniones que ya entran en lo personal. Nosotros respetamos la decisión de él, él tomó una decisión de alejarse porque sintió que tenía que proteger a su familia, las presiones propias, digamos, de una apretada agenda y de cuestiones que por ahí el común de la gente por ahí quizás no la entiende. Pero bueno, él sintió que estaba poniendo en riesgo a su familia y, bueno, decidió presentar la renuncia. A partir de ahí lo que pasó fue que, bueno, renunció a sala y enseguida los medios publicaron quién le seguía en la lista, Teresa Núñez, ¿no es cierto? Y a las pocas horas, pocos días, bueno, surgió lo de Hugo Singoni, tercero en la lista, haciendo una presentación deliberante, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue presentar la documentación que creemos que hay que presentar como partido político. La decisión orgánica del partido y conversada con Nico también y atendiendo, digamos, las resoluciones de la Junta Electoral Provincial, que es el máximo órgano de, digamos, de decisión en las elecciones. Presentamos la documentación y pedimos que el cargo lo curva a nuestra compañera, Teresa. Han pasado varios días, se entiende que es una resolución que estará por salir, no se puede demorar tanto tiempo, ¿no? No, vos sabés que es al revés, la resolución está. La justicia electoral, cuando convoca a la Junta Electoral, la Junta Electoral hace una acordada, que es un acta, digamos, como una especie de escrutinio definitivo y proclama a los ganadores, digamos, intendentes, concejales de toda la provincia. De hecho, con una resolución de esta Junta Electoral, se proclaman todos los concejales de Zapala. Y con una segunda resolución, se proclaman los segundos. La acordada 354 es la que proclama a los titulares y la 375 es la que proclama a los segundos. Para nosotros no hay más discusión, digamos. Esa documentación existe, está en manos del Consejo Deliberante. Yo tuve una charla con Víctor Chávez, que tuvimos una charla respecto a esto. Me dijo que era la primera vez que se presentaba a una situación de estas características. En Zapala. En Zapala. Y ellos creían conveniente para, digamos, no lesionar, digamos, el funcionamiento del Consejo, que era mejor consultar a la justicia. Está bien. Así que deberíamos esta semana estar recibiendo, digamos, la confirmación que creemos nosotros que no tiene otra resolución que llamen al segundo de la lista, porque ya la lista está armada con el cupo de participación de mujeres de todos los partidos, no solamente el nuestro. Está bien. Sergio, bueno, Hugo Zingoni se ampara, ¿no es cierto?, en una ley nacional respetando este, bueno, y hubo un caso similar no hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, a nivel nacional con el diputado Martínez, donde también hubo un debate, una polémica. Fuiste claro en tus conceptos. En lo que se ampara hubo en la ley nacional, ¿no estaría vigente acá, decís vos? No, nosotros, primero porque está desde la conformación de la lista, cuando se presentan en el 2019 la conformación de la lista, tiene el cupo de género, digamos, requerido por la ley. Está bien. Y lo segundo, porque nosotros tenemos carta orgánica también, digamos, y está establecido el funcionamiento de la carta orgánica en una situación como esta, digamos. ¿Está establecido? Está establecido y está establecido también en el reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Liberantes. Esa documentación nosotros la presentamos todas, digamos, y con la decisión orgánica del partido, quien nosotros creemos que tiene que ocupar la banca interesa, digamos. Está bien. Bueno, hay un tema que no puedo obviar como medio prensa y sé de tu sinceridad. No tuvimos nosotros la primicia como medio prensa, pero bueno, ha trascendido un acuerdo que firmaron ante Escribano con Nicolás Ayala. Esto precisamente donde hacen un acuerdo político, si se quiere, haciendo mención precisamente a que tendría que ser Teresa Núñez quien asuma. ¿Nos podés expresar? Sí, sí. En realidad ese acuerdo, cuando nosotros empezamos a ver en la primera semana, porque renuncié a Nicolás allá por el 30, 31 de marzo, una cosa así, ya llegamos, estamos llegando a... Sí, sí, sobre el fin de marzo, claro. Y empezamos a ver que había dudas en el Consejo, que había un reclamo de una banca, y esto si bien lo habíamos conversado en su momento con Nico, decidimos plasmarlo en un acuerdo por si terminaba la justicia, como terminó siendo, digamos, porque terminó llegando todo el expediente a la justicia electoral. Por lo menos eso es lo que me manifestó Víctor la semana anterior, que ya estaba en camino, digamos, el expediente a la justicia. Así que bueno, en ese momento una cuestión de palabra la firmamos en un acto acuerdo, que generalmente se hacen cuando hay alguna eventualidad o existe alguna duda respecto a alguna cuestión. Esa es la finalidad del acto, digamos, no tiene otra finalidad que no sea la de aclarar y marcar la posición política también de Nico, que era respetar, digamos, el orden de prelación que se había dado en el armado de la lista. Bueno, se entiende, Sergio, que estás o estarán desde el partido en contacto con Teresa Núñez, por supuesto. Sí, sí. Ella en este último tiempo, más allá de la renuncia de Nico, estaba participando, si se quiere, del partido, estaba en contacto, ¿sí? Sí, en realidad tenemos actividades casi toda la semana, digamos. Mirá vos. Actividades que tienen que ver, ella desde lo particular, está trabajando con un grupo de chicos que trabajan con perros de la calle, organizan campesas. Sí, sí, sí. También trabaja con un grupo de mujeres que hacen asistencia a víctimas de violencia, y después, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con armado de capacitaciones, o sea, estamos frecuentemente teniendo actividades. Bueno, es válido destacarlo. Agradecerte infinitamente por la confianza, por la posibilidad de dialogar sobre este tema, y bueno, estaremos a la expectativa también a ver de la resolución que, de acuerdo a lo que expresa, para usted está claro y no tendría que haber sobresaltos al respecto. No, yo, qué sé yo, yo la verdad que lamento toda esta... Esta instancia. Esta confusión, yo no sé cómo llamarle, en realidad, porque es la primera vez que nos pasa a nosotros de que un integrante de una lista esté tercero reclamando, digamos, la... Bueno, se entiende que vos no tuviste la oportunidad de dialogar con Singoni. No, no, de hecho, porque él no pertenece a la vida orgánica del partido. Yo sé, después de las elecciones no tuvimos más contacto, y bueno, nosotros sí, con Nico, con Tere, siempre estábamos, digamos, teniendo contacto, actividades, teníamos actividades políticas, sociales, digamos. Bueno, un gusto, como medio de prensa, a disposición del partido para difundir todas las actividades que desarrollen de ahora en más. Lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias.